El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de intelectuales, escritores y la prensa conservadora. A la que califica como fifí, al decirles que ellos fueron los promotores del actual modelo económico que, según él, han fracasado. En una entrevista antes de despegar en un viaje a Chiapas, López Obrador comenzó a hablar de que hay conservadores que no querían el cambio y han actuado con bastante deshonestidad intelectual. Escritores, articulistas, que se han dedicado a quemar incienso al régimen autoritario y corrupto que ha predominado en los últimos 30 años y no han ofrecido disculpas, dijo. Incluso, los retó a que hagan una autocrítica de fracasos como el de la reforma energética, ya que les atribuye que ellos la avalaron hace cuatro años. ¿Dónde están los que defendían la reforma energética ante el fracaso de la industria petrolera? ¿Dónde están ahora los que decían que con la reforma energética íbamos a estar produciendo actualmente 3 millones de barriles diarios y sucedió lo contrario? Se cayó la producción petrolera 1.8 millones de barriles diarios, dijo. ¿Por qué no explican esto? ¿Por qué no hablan de que ni llegó la inversión extranjera, como decían que iba a llegar? Se quedan callados. ¿Son corresponsables de la crisis del sector energético? Señaló, aunque aclaró que no le incomoda la crítica, el presidente electo dijo que tiene derecho a la réplica. Los llamaría a que esperen, que se serenen, que se tranquilicen, expuso, y aclaró que siempre señala a sus opositores, y a los conservadores porque me gusta quitarles la máscara, desnudarlos. Advirtió que lo único que sí seguirá mencionando es el término de prensa fifí porque está bien aplicado. Si se revisa la historia los que hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista fueron los fifí, ayudaron a los golpistas. ¡Suscríbete al canal!